Hola, profe, ¿cómo vas a hacer hoy? Nada, pues vamos a dar una clase de que? Enviar todos los fallos de un buen bronco. Pero del bueno, ¿eh? Del bueno. De calidad. ¡Pedete! ¡Eso es! Para, para, para. ¿Sabes lo que tenéis que cambiar? Las manos. Las manos no pueden ir aquí. Vais aquí. Estáis caminando así, mira. ¡Tuf, tu, 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 tu! ¡No! Arriba, arriba, arriba. Mira. ¡Pam, pam, 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 pam! ¡Pam, pam, pam! ¡Eso es! Mejor, mucho mejor. ¡Eso es! Que se note natural, divertido. ¿Veis como de repente paráis aquí y el cuerpo hace otra vez? ¡Vum! Y sois como un bloque. Mira, ¿hacéis? No es esto. No es Frankenstein. Es... ¡Pam, pam! ¿Vale? Hacedme el favor. Exagerar la sonrisa. ¡Ja! Por favor, hacedlo por mí, ¿vale? ¡Disfruta, cara de orgasmo! ¡Disfruta, disfruta! ¿Quién quiere pagar 100 dólares? ¿Qué vale ir a ver un show en Broadway y ver esto? Yo no quiero. Yo quiero que salgan 10 bailarines así. Yo casi me corto a Blavio, sonrisa. Vale, pues córtatelos. ¡Ja, ja! Practicadlo 20.000 veces. Aunque penséis que estéis cansados y que ya no va a salir mejor, practicad, practicad. Que no os llegáis al escenario y luego digáis que tendría que haber hecho más veces. Sí. Nunca. Lo más importante es bailar y que no os hagáis nominados. Sí. Otra vez. Esperemos que no.